Música Hola equipo de UMH, vamos con la sesión número 2, el entrenamiento en silla para esta semana, vamos a hacer estiramientos. Ejercicio número 1, paraglúteo, paso un pie por encima hacia la rodilla, y hago fuerza hacia abajo con la mano en la rodilla, ¿de acuerdo? Haremos con una pierna y luego con la otra pierna. Ejercicio número 2, entrenamiento de pectoral, dorsal y lumbar, voy hacia abajo y estiro todo lo que pueda, llego todo lo abajo que pueda, por un lado y por el otro lado. Ejercicio número 3, antebrazo, colocaremos un poquito de lado en la silla y hacemos fuerza con la palma de la mano hacia la silla y tiramos un poquito el hombro hacia atrás. Si me cuesta mucho o no llego, lo puedo hacer por delante, ¿de acuerdo? Ejercicio número 4, paraglúteo, vamos arriba a un lado, me tiro de la mano más alejada y vamos arriba hacia el otro lado, estiramiento de parte alta de la espalda, dorsal. Ejercicio número 5, con cuidadito, sin dolor, estiramiento de cuello hacia un lado y luego hacia el otro lado, aguantando la posición y respirando profundamente, para intentar llegar lo más lejos posible, siempre sin dolor. Ejercicio número 6, paraglúteo, llevamos el brazo hacia atrás y tiramos del codo o hacia atrás, aguantamos por un lado y cambiamos y lo hacemos por el otro lado. Ejercicio número 7, para cuádriceps, tiramos del tobillo hacia atrás y aguantamos la posición y luego del otro lado, aguantando la posición, estiro la rodilla hacia atrás para que estire cuádriceps. Ejercicio número 5, para psoas, tiro de la rodilla hacia arriba, si puedo y llego, puedo tirar de la punta de los dedos de los pies hacia arriba y aguantamos, lo haremos por un lado y luego por el otro lado, ¿de acuerdo? Pues 8 ejercicios de estiramiento de flexibilidad en silla. Dale caña. ¡Suscríbete al canal!